Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora a continuación les quiero presentar este posible nuevo juguete de Transformers Rise of the Beast que como sabemos se estrenará el año siguiente, o sea 2023 y bueno precisamente esta figura se trata de una máscara del líder de los Maximals, Optimus Primal que como sabemos será una máscara que se puede transformar en robot y bueno esto es un posible juguete que próximamente podría salir incluso cuando se estrene acá en Chile esta película puede incluso llegar acá a Chile y bueno, pero sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver la parte frontal de esta máscara Transformers de Optimus Primal bueno, podemos ver que es la misma cara de su modo bestia, de su modo animal y podemos ver que la frente tiene el logo de los Maximals Prisamente aplicado en color azul vamos a pasar a la siguiente imagen bueno y acá podemos ver la parte posterior de esta misma máscara Transformers bueno, podemos ver que hasta se puede usar como una máscara común y corriente podemos ver que tiene correas elásticas como ustedes pueden ver y podemos ver que también tiene las extremidades de su modo robot precisamente bueno y acá podemos ver el modo robot de esta máscara este es Optimus Primal precisamente en persona bueno y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao